Hoy vamos al barrio de Tarengi. Tarengi es la arosa de la forma de la escalera. El barrio de Tarengi está en una montaña así que tuvieron que hacer una arosa de forma de escalera. Entonces una vista del barrio está muy maravilloso. Aquí es una cafetería famosa. Tiene un jardín guapo. También hay tres gatos bonitos. Pudimos un café, una bebida carbónica y un pan. Esto es nuestro desayuno. ¡Suscríbete al barrio de Tarengi! 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 ¡Suscríbete al barrio de Tarengeri! ¡Suscríbete al barrio de Tarengi! Esto es bibimbap con ajedira. bibimbap es la comida coreana famosa y se mezcla todo después de poner cochulho. bebimos sique de calabaza esto es tayarín con mariscos esto es pasión con mariscos si viaja a corea tiene que comer esto Básicamente, estoy en el canto de calabaza para comer Están en el canto de calabaza Este es el canto de calabaza por ejemplo, los dos de calabaza Dolchangku es el depósito de roca. Antes fue el depósito, pero ahora es un espacio para cultura y arte. Una galería de arte está en el primer piso y una cafetería está en el segundo piso. Pudimos una bebida miscaru y una pastel coreana teok. Miscaru estaba muy rica, pero... El teok estaba hecho de arroz y artemisa, pero no me gustaba una salsa. El día siguiente, cocine rapuki, stockpuki, pero con ramen. No. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Hasta luego!